Uh, no. Oh, vamos Simon, deberías salir a conocer chicas, seguramente habrá alguna que sea como tú. Conocer chicas, eh? Ok, recuerdo haberte dicho que salieras a conocer chicas. Pero no me esperaba que fuera con mi madre, viejo mañoso. Fin, esos no son modos de hablarle a tu nuevo padre. No!